El César de Michoacán Al hombre que yo le canto Lo conocí en California Hace poco, no hace tanto El compás se ve tranquilo Nomás no le anden buscando Si le da gusto al gusto A mí me ha tocado verlo A mí nadie me lo cuenta Mis propios ojos lo vieron El David dice sonriendo Para eso se hizo el dinero Por donde quiera que él anda Su gente lo anda cuidando Y no es porque él tenga miedo Pero hay que andar preparados El David y sus compadriales Siempre juntos han ganado ¿Qué quiere entrar al equipo? ¿Qué quiere entrar al equipo? Aguantan las reglas Que si son 18 segundos Y si no le das para afuera Pero si logras hacerla A la manada te enteras Me toquen los canelos El Coyote y los Cachorros Que canten Luis y Julián También el grupo Los Morros Que canten José Barrasa El M grande pa' todos Llamen para Juliacán Localicen los canelos Porque hoy nos amanecemos En el bomba y al negro Que preparen las celeras Nunca nací en el lavadero Los dos, los tres Demos Dos, dos